Dicen que el que humilla será humillado y el que se ensalza pues termina bastante mal. Vamos a comenzar este programa dándoles la bienvenida a todos los que se están conectando a esta hora con nosotros en nuestro canal hasta que caiga la tiranía. Hoy estamos a 3 de febrero de 2023 y en este día pues vamos a dar comienzo al tema de la jornada del día de hoy ya viernes. Recientemente Diosdado Camello como está acostumbrado le gusta estar humillando a la gente, bien Sebastián Navarraez le ha dado su batida en términos de darle con todo por el odio que le tiene a las mujeres. Parece ser que en la niñez alguien, alguna mujer se metió con Diosdado, lo golpeó mucho, lo agredió por todos lados, yo no sé qué pasó, pero se dirige a las mujeres tratando de minimizarlas como un verdadero misógeno. Pero ya ese es un tema que hemos tocado, él tendrá que ir a terapia para resolver su conflicto. Pero por otro lado me llama la atención lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días. Se refirió a Benjamín Rossell, bien conocido por muchos como un humorista que es el conde el guachar. Bueno la forma como se dirigió a Benjamín bueno mostraba un poco de de sarcasmo diciendo esto lo mínimo puesto que hace algunos días se dio a conocer la información de que Benjamín bueno está apostando por ir a para ir a las primarias medirse al igual como lo va a hacer María Corina etcétera etcétera. No obstante Diosdado dice bueno esto es lo último hasta dónde han llegado ustedes que hasta le tocó a este personaje. Vamos a escuchar lo que dijo Diosdado Cabello en ese comentario sarcástico minimizando por supuesto a Benjamín. Vamos a escuchar. Noticiero digital el conde del guacharo ya tiene su representante en comisión asesora técnico electoral para la primaria. Fin de mundo. ¿Quién iba a pensar que el candidato más serio de la oposición es el conde del guacharo? ¿Quién iba a pensar eso? El más serio de todos ellos, el más seriecito es el conde del guacharo. ¿Para qué tú ves? Bueno parece un comentario de halago porque lo que está destacando es que en medio del grupo los que hay ese es el que mejor perfil muestra. Pero no, realmente es un sarcasmo. Es una forma de decir son tan bajos, tan bajos. Es tan basura lo que hay allí que es que se destaca él en medio de todo esto. Una forma de minimizar a los que están en la oposición, que sabemos que evidentemente hay gente de la oposición que se han vendido como opositores, pero realmente son alacranes, los alacranatos les hemos llamado nosotros. Hay otros que son basuras literalmente en términos de venderse al mejor postor que mejor paga. Eso lo sabemos. Pero también hay gente que ha dado la fuerza, que se ha dedicado al país, que ha dado mucho y no lo podemos negar. Pero Diosdado Cabello no mira su realidad, lo que hay de su lado, tratando de ver a los demás. Bueno, vamos a aprovechar este programa para responder a Diosdado Cabello. Porque precisamente, por lo visto, Diosdado Cabello está desinformado, está desubicado, no tiene ni la mínima idea de quién es Benjamín. Pero vamos a ver, vamos a pasear un poco por quién es Benjamín. Primero vamos a sacar el currículo de Benjamín. Aquí lo tenemos. El perfil más allá del comediante. Una cosa es ser comediante, el conde del guacharo, que por eso mucha gente lo ha, cuando hablan de él, se refieren, oye, esta persona es comediante. No, no, ahí vas allá de un comediante. Músico, compositor, cantante, profesor de teatro, abogado, director de cine, empresario, maestría en ciencias penales, magíster en criminología y doctor en ciencias de la educación. No te lleva nada, Diosdado. No te lleva nada. ¿Cuál es tu título, por cierto? ¿Cuál es tu preparación para andar lanzando palo a quien tú crees? ¿Cuál es tu preparación? ¿Sería bueno que sacaras tu currículo? ¿Eres capitán? Es la pregunta que algunos se hacen. Le llaman el capitán Diosdado Cabello. ¿Quién te ascendió a capitán? Que yo sepa, eres un subteniente, subteniente de la Fuerza Armada. Que ni siquiera Hugo Chávez te elevó al cargo o al nivel de capitán. Después que murió Hugo Chávez, fue que tú decidiste que te elevaran a ese lugar. Al perfil, al honorable capitán Diosdado Cabello. No eres un subteniente. Hablemos por la línea del medio. Un subteniente es lo que eres. Con un pasado real. Que en el momento en que ustedes dieron el golpe de Estado, atentado contra la democracia de Venezuela, parten de ahí. Les encanta un fusil, pero para atentar contra la democracia de un país. Y vean que mal lo han hecho. Hicieron un golpe de Estado para mejorar el país, pero finalmente terminó en el peor desastre de la historia que le han hecho a Venezuela. Ahora vamos a mostrar un poquito más. Vamos a mostrar un poquito más. Benjamín no solamente tiene un doctorado en la de ciencias. Vamos a recordar en su momento, cuando Benjamín le dieron ese puesto. O se ganó con su esfuerzo, ese honor. Vamos a ver si tú, por casualidad, has llegado a esto. Benjamín, prensa, recibe su título como magistra en Derecho Penal. Muchas veces yo creo que los tiempos siguen de verdad. Los problemas que hacían dificil, la verdad que he llegado hasta aquí. ¿Algún comentario, Diosdado? ¿Alguna vez tú has tenido esa preparación? ¿Alguna vez? Bueno, te lanzo otro dato, Diosdado Cabello. ¿Quisiste hacer una humillación y terminaste con las tablas en la cabeza? Ahora mira esto, Diosdado. Resulta que Benjamín no solamente ha logrado. Vamos a escuchar de él mismo en una entrevista que se le hizo. El proceso académico, su preparación que tiene. Y ponte frente a ti para ver. Yo voy a sacar ahorita tu currículo, Diosdado. Para que el país lo vea. Para que tu familia, tus hijos, se sientan orgullosos del currículum que yo le voy a sacar el día de hoy. Pero este es el currículo del mismo Benjamín, que en una entrevista lo dijo él mismo. ¿Tacta esto? Yo empecé a... Yo soy de la gloriosa Santa María. Empecé a estudiar a los 40 años. Me hice abogado. Y luego hice el doctorado y la maestría al mismo tiempo. Terminamos el doctorado y empecé la otra, que es la de esta que estoy trabajando ahorita. Bueno, o sea, ahí lo tiene, pues. Doctorado en Ciencias de la Educación. Magístria en Criminalística. No solamente es eso, sino también, Diosdado. Maneja seis idiomas. Mira, yo ni siquiera lo sabía de esa manera, hasta que comencé a indagar. Maneja seis idiomas. Escúchalo. Portugal. Luis Vaz de Camoes. Camoes. Que él escribió. No se habla portugués. Él fue al portugués. Esa es mi segunda lengua. Yo aprendí Portugal. Portugués no en escuelas, sino de mesonero, en el restaurante Tierra Mar. Pero a mí no me da pena decirlo, porque lo importante es que lo... Pero además, está que árabe. No, está que árabe. Eso es eso. Eso es. Eso es. La gente piensa, cuando me voy hablando, yo parlo francés, con sí que me sabe. Todo lo que yo parlo francés, se me va para bien. Incluso en inglés. Si quieres continuar con la conversación en inglés, no tenemos problema. Bueno, y lo tienes, Diosdado. Habla seis idiomas. El hombre es muy formado. Tiene mucha... Habla italiano, francés, árabe, portugués, inglés, y lógico, su lengua materna, que es el español. Son seis idiomas que habla él. Una gran formación, ¿no? Por cierto, una gran formación, que creo que tú le llegas. ¿Qué hablas tú, Diosdado? Además de insultar. ¿Qué otros idiomas hablas tú? ¿Dónde está su preparación? Bueno, vamos ahora. Ya que hablamos de la capacidad, de las habilidades que tiene Benjamín, que con eso te diste el postín de humillarlo. Vamos a sacar ahora, vamos a comparar tu currículo. Vamos a ver cuál es tu verdadero currículo. Estuvimos investigando. Ya sabemos que capitán no eres. No eres capitán. Y esto fue lo que encontramos. Aquí lo ponemos directamente para que el país lo vea. Estuvimos revisando el expediente, Diosdado Cabello. Y nos encontramos esto. Lo primero que nos encontramos, Diosdado, es que está siendo buscado por la DEA por 10 millones de dólares. A caramba, que honor, que verdadero honor. Pero hay otras cosas allí que hay que tomar en cuenta. La resaltamos, ahora sí. Jefe de una organización, esto basado, por supuesto, en investigaciones relacionadas con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Jefe de una organización internacional del tráfico de drogas del Cártel de los Soles. Aceptar sobornos. Está involucrado en aceptar sobornos de hermosas sociales para proyectos de obras públicas en Venezuela. Recuerden, Odebrecht. Tres, usar el nepotismo para recompensar a amigos y familiares y dirigir colectivos mientras los paga con fondos de petróleo de Venezuela. Recordemos claramente que sus familiares están metidos, están enchufados. Desde su esposa, desde su hermano, los tiene metidos allí. En 2013 se presentaron al menos 17 denuncias formales de corrupción contra Cabello en la Fiscalía de Venezuela. ¿Dónde están esas denuncias? Ah, sabemos que Michael Moreno, quien también es otro corrupto que ha recibido soborno, pues se lavan entre ustedes mismos sus expedientes. Eso ya lo sabemos. Eso ya está de sobra. Sigamos entonces. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció 10 millones por información para llevarlo ante la justicia en relación con narcotráfico y narcoterrorismo. Nada más, Diosdado. Solamente eso. Y hay que recordarle también al país que cuando tú saliste de la gobernación de Miranda, todo lo que eran los elementos administrativos de la oficina y la gobernación se quemaron. ¿Y por qué se quemaron? Porque allí había muchas irregularidades relacionadas en concreto con lo que tiene que ver con corrupción. Y tú lo sabes. Mucho dinero que se perdió. Y el tren, aquel famoso tren que ya incluso estaba el dinero aprobado. ¿Y dónde estaba el tren de Anaco? Ah, no, no existe el tren de Anaco. Ese dinero desapareció. Te lo chupaste. Ah, no, es que nadie quiere saber de eso. Te haces loco. Ni siquiera haces comentario sobre ese tema. Vamos a agregarle un poco más, Diosdado. La desaparición, por ejemplo, de Hugo Marino. ¿Quién se encargó de desaparecer a Hugo Marino? De capturarlo y llevarlo y no ha aparecido más. Tú eres el responsable. Y la muerte y la persecución de mucha gente. Tú eres uno de los principales responsables y de los que ha destruido la democracia en nuestro país. Así que, en otras palabras, fue oportuno aprovechar ese intento de humillación que más bien salió al contrario. Fue oportuno, entonces, para mostrar que a quien tú intentaste humillar resulta que tiene un tremendo currículo. Un tremendo currículo. Empresario, actor, doctor en ciencia de educación, abogado. Una gran cantidad de formación que ha manejado hospitales con de salud. No tiene ninguna investigación en Venezuela ni a nivel internacional de corrupción. De narcotráfico, de crímenes de lesa humanidad. No tiene esas investigaciones, Diosdado. En cambio, tú sí. Tú sí las tienes. Y si te humillar y resulta que es todo lo contrario a lo que tú eres. Es todo lo contrario. La antítesis es todo lo que tú eres. El yin yang, completamente lo que tú eres, Diosdado. Así que, bueno, señores, ahí está el resultado de este tipo de personajes. Aquí, por supuesto, en nuestra pantalla, aparecen todos sus comentarios en este momento. Dice aquí, vamos a ver. Hay gente preparada en este país. Claro que sí lo hay. Claro que sí lo hay. Existe gente preparada. Así como hay gente que ya el país los conoce muy bien. Pero existe gente preparada. Gente que tiene un nivel de integridad, por lo menos. No gente perfecta. Pero tenemos gente mejor que los criminales que están en el sistema. Gente mejor a los políticos que se han vendido al sistema. Claro que sí hay. Sí tenemos. Si nos ponemos a revisar, claro que sí existe. Dice sus comentarios. Diosdado, antes tendrá más gente que tú si te lanzaras a candidato basura. Diosdado, antes tendrá más gente que tú. Antes. No entiendo este comentario. Tendrá más gente que tú si te lanzaras a candidato basura. No sé qué es ese comentario. Dice aquí. Diosdado, antes, no sé. Normel no tiene comparación que valga la pena hacer. Es ofensa para el doctor Guacharo o para el doctor Benjamín. Totalmente. Dice Francis. Por fin alguien habla de Hugo Marino. Ayuden a esa madre. Hemos denunciado fuertemente el caso, nuestra solidaridad con la señora Beatriz. Sin embargo, ellos se lo tapan. El mismo Tane William Satt se hace el calladito. Diosdado cabello ni siquiera lo menciona. Porque entre ellos mismos han cometido ese terrible crimen de secuestrar a una persona y causar un terrible dolor a una familia completa. Dice Dylan Blanco. Yo apoyo este canal. Gracias, Dylan. Gracias, de verdad. Venezuela Libre. Para el mandato de Dios. Dice Luis Flores. Doctor Norbeis. Buenas tardes. No se desgaste en ese animal que es el mion. No, no, no. Aquí le damos el palo. Le damos el palo, cochinero, continuamente a esta gente. Es lo que hacemos acá, ¿no? No lo ensalzamos. Buenas tardes, doctor Marín. Benjamín es un hombre estudioso y preparado. Ese es un buen currículo. No como el mío. Ese que no tienes estudio. No, no. Quizás no vale la pena compararlo con usted, ¿no? Cada quien tiene su formación. Pero es que usted puede ser una persona muy humilde. Y esto no significa que sea menos. Hablo de un expediente criminal, que es el que estoy mencionando. Dice Leona. Justicia Venezuela. Saludos. Tú vas a ser el próximo presidente de Venezuela. Dios te bendiga. Gracias, Jorge. Gracias. Buenas tardes, mi amigo Norbeis, desde Venezuela. Yo apoyo también este canal. Dice Gladys y Fede Herrera. Saludos, Karina. Muy buenas tardes. Carlos Flores dice. Saludos desde Venezuela. Excelente canal, señor Marín. Gracias a ustedes. Qué maravilla. Así sigue decirle lo que merece esa cosa. Bueno, ahí está. Creo que ha sido el tema. Saludos, doctor Norbeis Marín. Desde Chicago. No pierdo ningún programa. Antes estaba en Panamá. Ahora en Chicago. Bueno, saludos. Chicago. Qué frío hace en Chicago, ¿verdad? Norbeis, se te olvidó el mayor cargo que ostenta el Estado. El mayor meón de Venezuela. No solamente se vea. Eso fue lo que vieron por delante. Antonio Grateolara. Este individuo, Diosdado, no le llega ni a las alpargatas que se ponga el conde. No le llega. Un tipo de empresario, emprendedor, resiliente. No me convence. Prefiero María Corina. Ahí están los gustos. Ahí están los gustos de los venezolanos. Pueden apostar por María Corina. Ayer, por cierto, presentamos un programa de María Corina. Pero tampoco eso denigra o eso quita el mérito al otro. Que sean los venezolanos los que puedan determinar, los que puedan definir el puesto que tiene cada uno. No sería bueno tenerlos en pantalla en este canal en un debate a María Corina con Benjamín para ver qué es lo que o cuál es la oferta de país que ellos tienen. No solamente a ellos dos, también podemos conseguir a otra persona. Eso sería oportuno. Sería oportuno. Con ambos converso. Con ambos converso. Y con otros políticos venezolanos con que tengo la posibilidad de conversar directamente con ellos. Saludos desde Cabima, Zulia, Venezuela. El doctor Benjamín se dio a conocer por su personaje del con del guacho. De allí los quieren minimizar por razones egoístas. No, una cosa, y yo estoy claro de eso. Una cosa es el personaje de un sombrero, de contar chiste. Ese es un personaje, ¿verdad? De esta persona. Pero más allá de este personaje está la persona, el músico, el compositor, el cantante, el abogado, el profesor de teatro, el director de cine, el empresario, maestría en ciencias penales, el magíster en criminología, doctor en ciencias de la educación. Y para usted, empresario, pero sobre todo también ha apoyado con el tema del con de salud. Una empresa también de, creo que lo tiene en Chile, esta empresa, para la producción de vino. Así que está metido. Es un hombre que echa para adelante, que siempre está echándose adelante, siempre ha creído en Venezuela. Lo veo. Pero creo que María Corina también tiene mérito. Yo creo que es importante que ustedes mismos vayan haciendo y sacando sus propias conclusiones, evidentemente. Pero este programa era para hablarle de frente al Diosdado Cabello, ¿no? Ahora es el principal jefe del cártel de los soles. Ese se oculta en unas cámaras, en una pantalla. Para eso quedó. Lo relegaron a una pantalla. Usted solamente puede estar en un programa de BTV, hasta ahí. Que ahí usted puede actuar. Ni siquiera tiene poder dentro de la Fuerza Armada. Ha perdido muchos espacios. Ni siquiera capitán es. Bueno, ahí está el resultado final. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. A todos aquellos, vamos a un breve momento para hablar de nuestro esponso el día de hoy. Hablamos del abogado Elio Vázquez en los Estados Unidos. A todos aquellos que están en los Estados Unidos y quieren el tema de asilo, incluso asesoría legal en todo el ámbito, de cómo traer a la familia o cómo hablar del parol humanitario, de cómo legalizarse en los Estados Unidos. Pues el abogado Elio Vázquez cuenta con un amplio equipo de paralegales que le atienden directamente, que se dedican, que le escuchan y que le ofrecen a ustedes las mejores posibilidades. De aquellos, está la atención para toda, en todo Estados Unidos. En el Doral, más 1, 305, 721, 2993. Y en Orlando, Florida, más 1, 321, 547, 5148. Y, por supuesto, este contacto que aparece en pantalla, que no es mío, es un contacto de la oficina, más 1, 407, 492, 2228. Si usted necesita un buen abogado, 32 años de experiencia y un amplio equipo, le dan a usted una gran posibilidad. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hoy nos veremos con el favor de Dios el día de mañana. No se olviden orar por Venezuela. Y el día 6 de esta semana, de la próxima semana, el día lunes está llamado a un gran paro o una gran protesta a nivel nacional. Los docentes volvieron para el día lunes a llamar a las calles. Y se mantienen. Ayer la profesora Elsa Castillo estuvo en Huarico. Eso se llenó. Eso se llenó. No, hay líderes en Venezuela, hay gente que apuesta por Venezuela. El país sigue pariendo gente. Queda mucho. El lunes, entonces, la gran protesta nacional. Queremos darle cobertura el día lunes a Barquisimeto, Trujillo, Huarico, Mérida. A todos aquellos que el día lunes, cuando quiero, pues a todos los que están viendo el programa, para el día lunes, vamos a nuestro correo, que es normaydelacruz, arroba gmail.com. En ese correo, a todos aquellos que estén, hay gente que me dice, normay, pero no sacaste la marcha donde yo estuve. O la protesta donde yo estuve, pero es que no me la hicieron llegar. No me la hicieron llegar. Así que aquellos que estén en una marcha el día lunes o en una protesta, ustedes pueden, pues, grabar su mensaje, pueden grabar la cantidad de personas que están participando, las pueden enviar a nuestra plataforma. Nuestro equipo las monta en las redes sociales, pero también las vamos a sacar todas por acá. Indicando, por supuesto, desde dónde, desde qué hora fue esa respectiva. No mande, por favor, si está en las redes sociales, la información que esa se encarga de mi equipo de trabajo. Directamente a aquellos que están en el lugar y que pueden enviarnos, al menos, un espacio de un video que no pase del minuto, porque si es muy largo, no se puede enviar por correo. Así que es para que podamos informar, porque estas cosas no las van a pasar ni por Globovisión, ni por BTV, ni por Benevisión, ustedes saben, y Televén, bueno, Televén tampoco dice nada. Solamente habla de las cosas superficialmente hablando, y es la verdad. Pero hemos llegado al final. Esa es nuestra tarea, nuestra dedicación y nuestra forma de aportar al país. Yo soy Noruega Marín, y esto es Hasta que derroquemos esta tiranía. Dios siempre con nosotros. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!